Este es la ruta hacia el teleférico de Santo Domingo. El teleférico de Santo Domingo comunica la parte oriental con la parte no oriental de la isla, cruza dos ríos y uno de los barrios. Como pueden ver tiene escalera eléctrica y ascensor. Hoy es un día normal, no hay muchos usuarios, es domingo. Y así sucesivamente. Y aquí, por la ley. Acá lo dice, hacia el teleférico. Bueno mi gente, estamos aquí en parte de Gualey, en el teleférico. Esto es parte de la que es la favela, pero la favela dominicana. Gualey, Katanga y compañeros. 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 Gualey, Katanga, compañeros. A la vez que cuando picasito cuando buscamosар certaines來 m Waleon durante 2 días. Gualey, Katanga y compañeros con fитесь con un�도 de küçük�h de acuerdo de Estor Isla. Gualey, Katanga y compañeros. Guési. Gualey, Katanga y compañeros. Gualey, katanga y compañeros. Gualey, Katanga y compañeros. la rueda está jugando sobol la rueda está jugando Ahí pueden ver mi edificio construido por el gobierno y aquí estamos llegando a la proximidad del río Isabela Este es el otro río más importante de la República Dominicana aquí en Santo Domingo Este es el otro río El río Isabela Este es el otro río Un viaje que dura más o menos 15 o 20 minutos No hay turbulencias como lo salió Inclusivamente estamos como 150 metros de altura Más o menos 50 y 60 la brisa Como pueden ver ahí está ahí Hay una piscina semi privada Que paga para divertirse Y bañarse Y por supuesto bebida y todo Todo cayendo un poquito de harina Parece que el vidrio está un poco empacado Pero vamos camino a los tres meses Digo a Sabana Perdida Camino a Sabana Perdida Justo bien Por supuesto que pasamos Sonido de distancia Normalmente El camino a Sabana Perdida Digo a Sabana Perdida Aquí está mi compañero de viaje ¿Cómo está hermano? Bien, bien Solamente permiten cuatro personas Cuatro, dos, tres Y así sucesivamente Muy raro cuando dejan montar Una persona sola O pueden escuchar parte de la música Es domingo En santo domingo Encontrará música por donde quiera El famoso Lembo Dominicano Bueno, estamos llegando a la Conexión Para seguir rumbo A sábana perdida Esta es la conexión ¿Cómo se llama esa? Esta es la conexión a sábana perdida ¿Verdad? Aquí hay que hacer un cambio Para seguir adelante Antes de llegar a la última situación ¿A qué? ¿A qué? ¿ para sabana perdida hay una parada en los tres brazos y luego se sigue para sabana perdida que hay una conexión para seguir a sabana perdida en la cancha de básquetbol esa llama sabana perdida y la otra la charla de gol vamos para la charla de gol guadalé, los tres brazos, sabana perdida y la charla parada de sabana perdida aquí llegamos a los edificios pintorescos aquí están todos los colores prácticamente sigo con mi compañero y ya está y ya está así y ya está y ya está y ya está ¡Gracias! Bueno, seguimos aquí en el recorrido, vamos para la última parada, la charla de gol, lo que es específicamente sábana perdida y parte de los barricanos y los minas, se ubica como esta parte barricana. Ya lo pueden ver al fondo, allá se puede ver parte de todo Santo Domingo, la zona oriental, lo que es Boca Chica, el aeropuerto, está en ese sendero allá al fondo. ¡Suscríbete al canal! A charla de gol, la parada charla de gol se llama así porque la avenida que está ahí al frente es la avenida charla de gol, que comunica la zona oriental con esta parte, directamente hasta la autopita las américas. Ahí pueden ver parte de lo que es el caos, el tráfico de domingo. Los días de semana esto es un parterio como dice. La avenida charla de gol. La avenida charla de gol.